En definición, esta mañana las bolsas europeas en una jornada de escasas referencias macroeconómicas y en la que la atención se centrará y se dividirá en los resultados empresariales y los conflictos geopolíticos en marcha en el IBEX 35 que está en estos momentos planos destacan las subidas de Día y Bankia. Ambas compañías han presentado resultados esta mañana mejor de lo esperado. Lo cierto es que estamos en plena época veraniega y los inversores están más pendientes de los días de descanso que de incrementar posiciones, por lo que será muy poco probable que hagamos una ruptura del rango lateral en el que llevamos algunos meses, pues la bolsa tiene un escaso volumen. Asegura un trader de mercado que lo mejor es esperar acontecimientos y mantener líquidas por si se presenta alguna oportunidad interesante. Como señalábamos, no hay referencias macroeconómicas relevantes, pero aún así estaremos atentos a la confianza empresarial en Italia de la que se espera un sólido nivel cercano a los 100 puntos y por otro lado en Estados Unidos de los datos de vivienda y del PMI preliminar del sector servicios. Aún así, como comentábamos, estos datos no moverán al mercado.